¡Estás en una receta engordante más! En esta ocasión te enseño a preparar un delicioso pan para el 14 de febrero. ¡Comencemos! de mantequilla, 3 mililitros de vainilla y una pizca de sal. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la mitad de la leche, esta debe estar tibia, en ella vaciaremos la levadura y pasaremos a disolverla por completo, luego dejaremos reposar de 10 a 15 minutos. Pasados esos 15 minutos vaciamos la levadura y el resto de ingredientes en un tazón más grande, allí comenzamos a revolver. Notarás que se va formando una masa, cuando ésta sea difícil de revolver, la pasaremos a una mesa de trabajo con harina y empezaremos a amasar. El objetivo es conseguir una masa que no se quede pegada ni a la superficie de trabajo ni a nuestras manos. Hecho lo anterior, colocaremos una ligera capa de aceite sobre nuestra masa y la cubriremos con un papel transparente o con un paño, luego dejaremos reposar en un lugar cálido por una hora. Pasada esa hora, colocaremos harina sobre la mesa de trabajo y nuestro rodillo, luego extenderemos la masa hasta dejarla de un grosor menor de medio centímetro. Luego, con la ayuda de un cortador de galletas, seccionaremos toda nuestra masa. Pasaremos nuestros panecitos en forma de corazón a una charola que debe estar engrasada previamente, luego irán al horno a 180 grados centígrados de 10 a 15 minutos. Mientras los panecitos están en el horno, haremos el glaseado, para ello yo utilicé 15 mililitros de leche y 120 gramos de azúcar glas. Debemos revolver hasta que no quede ningún grumo y que la mezcla se vea bastante espesa. La manera de decorar es de lo más sencillo posible, simplemente sumergimos la parte frontal de nuestro pan en el glaseado, escurrimos el exceso y dejamos que seque. También puedes utilizar chocolate derretido. Después de que enfriara la primer capa, agregué el diseño que te aparece en pantalla. Muchas gracias por ver, espero te haya gustado el vídeo, si es así no olvides suscribirte, eso me ayudaría muchísimo. De este lado te voy a dejar algunas recomendaciones. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.